¿Dónde vas sin calor? ¿Dónde vas sin ilusión? ¿Dónde vas perdido, hermano mío? ¿Dónde está tu valor? ¿Tu huella en el camino? ¿Si solo te quedó el vacío y el dolor? Trae la voz del clarín un mensaje para ti, te dirá despierta compañero El momento llegó, cerremos nuestras filas, luchemos por el nuevo día, tú y yo Unidos van el sol y el aire de las montañas, unidos los acantilados al azul del mar Unidos nuestros corazones marchan por la vida atrás de su destino